Ahora vamos a ver los menús principales. Clic en menú principal. Aquí están las clases. En este caso las áreas curriculares que enseñamos. Clic. También tenemos el calendario. Todas las clases, en este caso todas las áreas curriculares. Tenemos la fecha de hoy día 18 de marzo del 2021. Y aquí el día de hoy. Clic. Los cursos impartidos. En este caso las áreas curriculares que enseñamos. Matemática, educación para el trabajo, tutoría y orientación educativa, educación física, ciencia y tecnología, educación religiosa. Desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, arte y cultura, inglés, castellano como segunda lengua, comunicación en lengua originaria. Para revisar todas las clases, en este caso todas las áreas curriculares. No hay trabajo pendientes. No hay trabajo que revisar. Aquí encontrarás el trabajo pendiente de revisar de las clases que impartes. Corregidas. Corregidas de igual manera todas las áreas curriculares. No hay trabajo revisado. Aquí encontrarás el trabajo marcado como revisado. Clic en el menú principal. Clic en el menú principal. Clic en el menú principal. Clases archivadas. No hay ninguna clase archivada. Al archivar una clase en clases se mueve aquí. Menú principal. Ajustes. Tenemos el perfil. Imagen de perfil. Se puede cambiar si se desea. Configuración de la cuenta. Cambia las opciones de seguridad y la contraseña. Y accede a otros servicios de Google. Cambiar nombre. Para cambiar el nombre. Vea la configuración de la cuenta. En ajustes también tenemos. Notificaciones. Enviar correo. Recibir notificaciones por correo electrónico. Que está habilitado. Comentarios. Comentarios. Comentarios sobre tus publicaciones. Que también está habilitado. Comentarios en los que se te menciona. Activado. Comentarios privados sobre el trabajo activado. Clases que impartes. Clases que impartes. En este caso áreas curriculares que nosotros enseñamos. Entregas retrasadas del trabajo de los alumnos. Está activo. Trabajos que han vuelto a entregar los alumnos. También está activo. Invitaciones para ser profesor colaborador. También está activo. Entrada programada publicada o errónea. También está activo. También en ajustes tenemos notificaciones de clase. Activa o desactiva las notificaciones a través de móvil o correo electrónico para una clase. Clic en la pestaña. En este caso todas las áreas curriculares están activas. ¿Para qué? Para que puedan recibir las notificaciones a través de móvil o correo electrónico. Para una clase. Clic. Ahora voy a hacer clic en el área de matemática. En el área de matemática tenemos el tablón. Matemática primer grado. Profesor nombre del profesor. El celular del profesor. El código de la clase. Fecha de entrega próxima. No tienes ninguna tarea para esta semana. Ver todo. Anuncia algo a tu clase como docente. En este caso. Comunícate con tu clase aquí. Crea y programa anuncios. Responde a las publicaciones de los alumnos. Tenemos también el trabajo de clase. Tenemos Google Calendar. Carpeta de Drive de la clase. Tenemos también para crear. Tarea. Tarea. Tarea de cuestionario. Pregunta. Material. Reutilizar. Publicación. Tema. Asigna trabajo a tu clase aquí. Crea tareas y preguntas. Organiza el trabajo de clase en módulos o unidades a través de temas. Ordena el trabajo como quieres que lo vean los alumnos. En personas. Tenemos profesores. Aquí el profesor es Ismael Villamachuca. Alumnos. Todavía no tenemos. Calificaciones. Tu clase no tiene alumnos. Añádelos en la página personas. Atrás. Ahí atrás. Regresamos. 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 Y clic en clases. Y tenemos todas las áreas. Curriculares. Para revisar. Y aquí también está calendario. De esta manera está organizado Google Classroom. Como una herramienta para crear un aula virtual. Y aquí también está organizado Google Classroom. Y aquí también está organizado Google Classroom.